... Padecido así, de esa manera, ¿no? Sí. Y en Paraguay, ¿no? Sí, también. Es muy querido. Sinceramente, es terrible. En Paraguay, allí muere su hijo optivo, en la guerra del Paraguay, en la batalla de Curupaití. Él muere en Paraguay. Sí. Él como... También hay algunas imágenes, fotos de él fallecido. Él fallece trabajando. Aparece él fallecido sentado en un sillón con papeles en la mano. Claro. Él nunca dejó de trabajar, fue un hombre muy activo, pero también la historia y su... Porque Sarmiento hasta hoy tiene muchos enemigos por algunas acciones de él y por algunas frases que pronunció... Sí. ...que fueron, hasta hoy, son usadas en su contra. Pero como yo siempre digo, para poder comprender la historia y no caer en el relato, en el relato ideológico o político... Seguro. ...es necesario comprender en el contexto que vivió Sarmiento. Sarmiento era enemigo de la ignorancia, era enemigo de la barbarie, como él llamaba a la falta de educación. Y él vivió una época donde primaba la falta de educación y también, por decirlo de algún modo, la brutalidad. Y él siempre sintió porque él vio, digamos, las montoneras y demás, la actitud de muchos caudillos que si bien defendían una causa justa y federal, muchas veces en esas guerras se cometían muchas crueldades, justamente por esa falta de criterio y de raciocinio que da la falta de educación. Pero bueno, fue un hombre polémico, fue un hombre muy inteligente, adelantado totalmente a su época. Él hablaba varios idiomas y escribía inglés, francés, latín. Un hombre, un sanjuanino, para una época de San Juan, era un pueblo somnoliento, muy pequeño, era casi una pequeña aldea San Juan en 1820, 1840, en la época de la juventud de Sarmiento. Y él llegó a ser gobernador de Sarmiento, presidente de la nación, un gran educador, por eso se lo llama el maestro de América. Que está en discusión, que mucha gente pone en duda todo esto, pero nosotros obviamente, como sanjuaninos, y además, aferrado a esa historia que usted doctor está contando justamente, y esos detalles, sin duda el maestro de América, pero sin duda. Sí, sin duda. Esto no significa que no hubo otros hombres, en Venezuela, en Chile, por nombrar alguno, Andrés Bello, un venezolano que vivió en Chile, y fue como un Sarmiento también para los chilenos. Hay muchos hombres que sí, así como muchos militares, en aquellas épocas de revolución contra el Imperio Español, pero también hubo hombres que se dedicaron a forjar una nación, con todo lo que eso implica, y entre ellos estuvo Sarmiento, desde muy joven hasta el último momento, hasta el último suspiro. La verdad que sí. Bueno, un pequeño resumen también de lo que vimos en el día de ayer, un día muy, pero muy especial en todo el país, y seguimos, yo sigo diciendo lo mismo, también lo decía ayer en la mañana, que ya es tiempo de que Sarmiento tenga su feriado nacional, así como lo tiene San Martín, así como lo tiene Belgrano, que son grandes próceres también de nuestro país, digo también, haría falta un Sarmiento por la educación, más que nada. Sí, así es, así es. Bueno, doctor, muchas gracias por esta pequeña reseña sobre la vida de Sarmiento. Como todos los martes, tenemos siempre al doctor presente, porque la gente nos pregunta. ¿Tenemos alguna consulta hoy? Sí, así es, Luis, tenemos algunas consultas de los oyentes. Bien. En primer lugar, tenemos una consulta del señor Héctor Laoz, que nos escribe por una situación que él tiene con el Instituto Provincial de la Vivienda, nos manifiesta que él ha cancelado su casa y que no puede obtener su título de propiedad, es decir, la escritura, por ese bien inmueble. Me llama la atención que nos dice que ya hace varios años que está tramitando y que no logra tener su escritura. Claro. Bueno, me gustaría poder conversar con el señor Héctor Laoz, así que desde ya le pido, por favor, que se comunique con nosotros al 264-188-835. Vamos a tratar de coordinar un día y una hora para poder hablar con él y que poder estudiar su caso, porque me llama la atención el tiempo transcurrido. Claro, seguro. Así que me parece que ahí hay algún problema y que yo le adelanto al señor Laoz que la administración pública, la mayoría de las veces, tiene una forma de respuesta ante los requerimientos que hacen los ciudadanos y muchas veces hace silencio. Cuando la administración pública hace silencio y no responde a la simple accionar del ciudadano, por su cuenta, digamos, hay una negativa de la administración pública, por alguna razón, pero no la va a comunicar. Bien. ¿Cómo va a comunicar? ¿Cómo va a abrirse, digamos, este silencio de la administración pública? En este caso, el Instituto de Provisión de la Vivienda, es hasta un requerimiento jurídico que lo va a hacer un abogado. Entonces, toda vez que el señor Laoz me comente cuál es la situación y podamos hacer una cronología de su situación en el Instituto de la Vivienda, vamos a hacerle un escrito al Instituto de la Vivienda con patrocinio jurídico, con mi patrocinio, si el señor Laoz así lo decide, y con toda seguridad que ante ese escrito el Instituto de la Vivienda va a responder al auxiliar de justicia, que es el abogado, y va a explicar por qué no otorga la escritura. Y una vez sabiendo esto, sin ninguna duda, que vamos a tramitar la escritura del señor Laoz y la vamos a obtener, como ya ha pasado en nuestro estudio en otras ocasiones, hemos logrado escrituras muy complicadas, no sólo del IPB, sino de lotes de complejo origen, de tiempos en que una persona vendía una porción de tierra sin datos catastrales, sin medidas realizadas por un ingeniero agrimensor, y que son datos que luego, cuando uno va a tramitar la escritura del bien inmueble, solicita el registro inmobiliario de San Juan. Y cuando no están esos datos, hay una gran complejidad para poder lograr, pero se logra, ese es el trabajo del abogado, ese es el trabajo del estudio jurídico. Así que al señor Héctor le decimos, primero, muchas gracias por su consulta, por confiar en quien les habla, y bueno, lo esperamos en el estudio. Bueno, seguramente por ahí se acerca y explica un poco más también, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya tenemos una parte ya solucionada, digo, al menos con la respuesta del doctor para estas personas, para este señor, mejor dicho, que nos ha consultado en el día de hoy, ¿no? Sí, sí, así es. Luego tenemos otra consulta que nos dice una mamá, cómo puede intimar al progenitor de sus hijos para que abone la prestación alimentaria. Bueno, que hace ya los chicos 10 años y 8 años, el progenitor nunca ha colaborado económicamente con los chicos, le digo a esta mamá que sí, se puede lograr la prestación, venimos logrando varios casos acá en el departamento, muy parecidos, papás, mamás que se separan por diversas cuestiones personales que no interesan, nos preocupamos por el interés del niño y hacia él van nuestros esfuerzos. Contamos ya con varios casos de lograr la prestación alimentaria para estos chicos, que repito, no es para la mamá, es para los niños, la prestación, y le digo que es un trámite rápido, meses, dos meses a lo sumo, lo que puede tardar por tiempos de los juzgados, ¿no es cierto? No hay juicio, lo que hacemos es ir a una mediación, a una mediación judicial facultativa, donde se cita al progenitor y a la mamá, cada uno asiste con sus letrados, con sus abogados, y allí en una mesa de diálogo con una mediadora profesional del Centro Judicial de Mediación de la Provincia de San Juan, que está en la calle Rivadavia y Jujuy, se logran los acuerdos que se homologan y tienen fuerza de una sentencia judicial para el pago de las prestaciones alimentarias. Así que, bueno, a esta señora le digo que la espero en mi estudio para que pueda contarme un poco más y brindarme todos los datos necesarios para lograr esta mediación, que siempre resultan con éxito, porque es una cuestión de ley, el pago de la prestación alimentaria es una ley ineludible para el progenitor, así que si no está pagando es porque la ley no lo ha intimado, no lo ha obligado, pero bueno, a través de la mediación va a obtener una obligación acorde a sus posibilidades también, ¿no? Porque vivimos tiempos muy difíciles económicos, hay falta de trabajo, falta de empleo, muchas personas, y en especial, debo decir, muchos hombres padecen el flagelo, el desempleo, mucho más que las mujeres, hoy las mujeres tienen más posibilidades de conseguir trabajo por múltiples razones, un día lo vamos a conversar, Luis, los motivos, pero vemos a un hombre que está complicado, desempleado, con problemas familiares, separaciones, divorcios, etcétera. Entonces, en estas mediaciones, en este accionar jurídico, se contempla la humanidad, el derecho humano, tanto del progenitor, como de la mamá, como el de los niños. Entonces, se logra un acuerdo, sin juicio, sin mayores costos que los de los sellados correspondientes, y demás. Así que, bueno, es un trámite rápido, como dije, un par de meses, y así que, espero, a esta oyente, y con todo gusto, vamos a atender su problema, con todo el tiempo que merece. Bien, perfecto, bueno, muchas gracias, doctor. Y hay una consulta, doctor, que esto es, más que una consulta, es una discusión también, que habíamos tenido con algunos amigos, en las últimas horas, porque hablábamos sobre el tema de la parte legal, un tema que quizás, no sé si lo tocará usted, pero al menos una idea, podríamos llegar a tener, del último caso conocido en Santa Lucía, acá en la provincia de San Juan, donde el chico agresor, o quien mató a otro chico de 16 años, porque también es muy chico de edad, el agresor, tiene 18 años, pero es chico aún, y dice que había estado bajo las influencias de las drogas, ¿está bien? O sea, bajo las influencias de las drogas. La consulta es, doctor, si esto, de alguna manera, está entablado dentro de la justicia, o dentro de la ley, para decir, bueno, si estuvo bajo los efectos de la droga, no sabía lo que hacía, en este caso, se puede comprobar que no estaba consciente de lo que hacía sobre ese nombre. Bueno, Luis, paso a explicarte. Sí. En primer lugar, el artículo 79 de nuestro Código Penal, que es el primer artículo de la parte especial del Código Penal, que empieza a describir la tipicidad de los delitos, dice, homicidio, el que matare a otro, se le imputará una pena de 8 a 25 años de prisión. Bien. El artículo es muy claro, el que matare a otro. Bien. no importa si una persona mata a otra, va a tener todo el rigor del artículo 79, de 8 a 25 años de prisión. Hay un mínimo y hay un máximo. El juez analizará en ese intermedio, en ese periodo, qué agravantes puede tener, porque puede haber agravantes en el homicidio, puede haber alevosía, puede haber varios temas, puede ser un homicidio que ha sido causado por un robo, entonces tenemos un agravante, es un homicidio hacia un familiar, tenemos otro agravante. Ahora, veamos el tema del consumo de estupefacientes y alcohol. Bien. No es un atenuante, al contrario, es un agravante. Claro. Hoy por hoy, el Código Penal, y esto fue modificado en el año 2016, bien, el consumo de estupefacientes y alcohol que hacen perder los frenos inhibitorios de la persona, eran atenuantes. Pero hoy, hoy por hoy, es al revés, son agravantes. Es decir, si la persona consumió droga, o alcohol, o ambas cosas, y estaba totalmente fuera de sí, y mata, es un agravante, no lo es culpa de ninguna manera. cualquiera haya sido la circunstancia, ¿no? Cualquiera haya sido la circunstancia. Claro, bien. Comete homicidio, mata a otro, con el agravante de estar drogado, o borracho. O borracho, claro. Exacto. entonces, no es un atenuante. Si esta persona, como se ha visto, en los medios periodísticos, quiere esgrimir una posibilidad de defensa, por el hecho de haber estado bajo la influencia de la droga, por el alcohol, se equivoca, pero se equivoca de plano, porque al hacerlo, está agravando su situación, más que aliviando una pena que va a tener, además de que la víctima estaba desarmada, y hay una serie de cuestiones. No tiene escapatoria. Bien. Bueno, doctor, la verdad que es muy claro, muy claro, porque creo que también, no solamente en este grupo de amigos habría surgido la duda, sino creo que la gente en sí, las personas, la comunidad en sí, por ahí tiene muchas, a ver, ¿cómo le podría decir? Quizás mala información, que hoy lo estamos cerrando a ese tema, pero dice, claro, no, si estuvo borracho, no va a ir preso. O iba manejando en estado de ebriedad, mató a una persona, dice, bueno, pero seguramente para la justicia no sabía lo que hacía. No, no, es un agravante. Es un agravante. Sí, eso es lo que dice el doctor, que me parece muy bien. Sí, sin ninguna duda. Bien. Sin ninguna duda. Bien, doctor, no sé si le quedó otra consulta. No tengo más, no sé si ha llegado alguna en estos momentos. Bueno, vamos a ir cerrando nosotros ya entonces con el doctor, que gentilmente ha venido. Yo creo que ha sido un día muy, pero muy, este, muy especial, este, principalmente para, para sacar muchas dudas, eh, y esa es la idea de que el doctor esté aquí los martes, así que usted también lo puede hacer. Eh, 264-5-416-409, si no al teléfono del doctor, que es el 264-4-1-888-835, es el teléfono del doctor Enrique Fabián Sánchez, y asociados. Doctor, muchas gracias por, por haber venido con nosotros en el día de hoy, eh. Bueno, muchas gracias Luis, y aprovecho para, para comunicar, a toda la audiencia, que, los próximos, el martes 19, y el martes 26, sí, eh, voy a estar en un congreso, ah, de, eh, derecho procesal civil, ah, en la provincia de Entre Ríos, así que, no voy a estar, eh, el próximo martes, bien, 19, y, y el que sigue, el 26, ¿sí? Bien, doctor. Eh, no sé si, podemos, arreglar de otra manera, bien, pero, bueno, eh, ya una vez que termine el congreso, estamos de vuelta, bien, eh, y, bueno, quiero explicar, que, eh, en la vida de un abogado, eh, la capacitación es permanente, eh, uno cree que cuando se recibe, claro, que no va a estudiar más, y no es así, hay que seguir estudiando, eh, bueno, permanentemente y capacitándose, porque la ley es muy dinámica, la sociedad es muy dinámica, seguro, sí, 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 y tenemos que estar al día, y, eh, capacitados justamente para poder brindar a, 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 al público, eh, nuestros conocimientos y poder darle solución a sus problemas. Bueno, hablamos de la modificación justamente de, de lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. Que fue en el año, eh, en el 2016. sí, sí, recientemente. Sí, sí. Cambios que se hacen en la ley que hay que, hay que comprenderlos y entenderlos también. Sí, sí, hay cambios. Estos congresos son para eso. Y, y a veces, en una ley se modifica un artículo, se modifica un inciso de un artículo. Claro. Y si uno está distraído, eh, puede llegar o elevar, eh, en un juicio, una solicitud a un juez, y que el juez va a decir, pero no, ese artículo o ese inciso ya no es así. entonces, para evitar estos, eh, estos, estas situaciones, el abogado tiene que estar permanentemente al día y, y consultando y, y estar al día haciendo los cursos para, para eso, para poder brindar soluciones a las personas. Bien, doctor, muchas gracias, éxito en lo, en el viaje también, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, y, bueno, muchas bendiciones para toda la gente linda de Albardón. Gracias, doctor, hasta luego, gracias. Ya vemos cómo trabajamos con el doctor, ¿eh? En el tema, tenerlo por ahí en las próximas, en las, en los próximos días. El doctor, muchas gracias. Estudio Jurídico, doctor Enrique Fabián Sánchez, asociados a asesoramiento integral y maristo escudero 221 Oeste, por la laja, 90 metros hacia el oeste de Unión Vecinal Belgrano, teléfono 264-4108. Chau.